buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una iglesia o una parroquia tenemos ruega por nosotros fin dirigido por ivan espirotopoulos y protagonizada por jeffrey dean morgan cricket brown carrie always william sadler y kate ashington con una duración de 99 minutos del género terror fue estrenada en el 2021 esta historia empieza con una mujer a la cual le colocan una máscara de la virgen maría y es colgada y ejecutada por brujería todo eso en 1845 en banfield massachusetts la cuelgan de un árbol le prende en fuego y arde como un trozo de papel sin embargo antes de morir su alma es ligada al cuerpo de una muñeca hecha de maíz entonces muchos años después un periodista escéptico llamado gary fern que trabaja informando sobre todas las cosas extrañas y inusuales que suceden en el mundo y sobre todo por donde él busca es llamado su última investigación lo lleva a boston donde se revela que la supuesta extraña actividad es totalmente una broma de críos pintando unas emes en unas vacas como las de metálicas la cosa es que mientras se larga del lugar se acerca a un árbol y descubre una muñeca enterrada que se muestra anteriormente en la historia y la aplasta a propósito porque no para tener una historia y así liberando el espíritu de la mujer maldita más tarde ya por la noche y largándose del pueblo fen sufre un accidente mientras se aleja después de ver a una joven llamada alice que estaba parada en medio de la calle camisón como no sale de su coche y la sigue hasta el árbol el mismo árbol del principio el lugar donde encontró la muñeca y la oye hablar antes de desmayarse cuando la lleva al hospital más tarde se entera de que alice es sordomuda así que no podría haber hablado pero lo hizo fen decide quedarse en el pueblo de banfield para investigar lo que cree que podría ser una historia real en lugar de un engaño o mentira al día siguiente alice deja a la comunidad asombrada cuando al hablar proclama que ha sido curada por la virgen maría y que alguien me explique como alguien que es sordomuda puede hablar sin haber escuchado nunca ese idioma pero bueno son cosas de esta película entonces los pueblerinos lo flipan y no acaban de creérselo porque esta chica no podía hablar y ahora sí la cosa es que realiza una curación aparentemente milagrosa a un niño que no podía andar y aquí viene el qué de la cuestión si el niño no podía andar y debo creer que tiene los músculos atrofiados porque se levanta así así y bueno se pone a andar la cosa está en que dentro de la parroquia una estatua de la virgen maría se pone a llorar sangre la iglesia católica envía al monseñor del garde para investigar las denuncias con la ayuda del obispo gales entonces fen se hace amigo de alice para poderle sacar cositas tiempo durante el cual se entera de que mientras ella ha estado hablando con un ser llamado maría la joven sólo ha asumido que ésta es la figura religiosa entonces los ojos le hacen chiribitas y piensa hostia de aquí puedo sacar billetitos y sirve otra vez mi carrera a lo más alto así que fen comienza a sospechar de que algo siniestro está ocurriendo debido a las visiones de maría como una entidad horrible fen encuentra a un compañero en el padre eigan y tío de alice el cual suelta esta frase de martin lutero cuando dios construye una iglesia el diablo también construye una capilla y la verdad es que es muy buena el padre mientras da un sermón también es curado por alice en un momento dado con una parada cardíaca pero aún así sospecha de la verdadera naturaleza de las curaciones el padre descubre documentos que detallan los sucesos en un libro escondido en una de las paredes de la parroquia pero antes de tener la oportunidad de advertir a nadie más es atacado por la supuesta maría y su cuerpo se encuentra colgado en la iglesia una vez llega fen el obispo gales convence a fen de mantener en silencio el aparente suicidio del padre ya que empañaría los sucesos divinos y su muerte se declara un accidente entonces fen se hace amigo de natalie la doctora de benfield y le explica su historia que lo encontraron inventando historias hace diez años y esta es la razón por la que ahora se encuentra informando historias falsas pero con la esperanza de que este evento levante pues bueno su carrera la pareja finalmente se encuentra con la información que el padre eigan descubrió revelando la muerte de maría elnor la mujer ahorcada y quemada al principio ellos averiguan que maría vendió su alma al demonio para obtener la vida y el poder eterno él le permitiría que ella y sus descendientes revelados como alis hicieran pues lo que vendría a ser milagros para que la gente se comprometiera con ella y a su vez con el demonio a la sorpresa de fen y el señor del garde se enteran de que el obispo gales estaba al tanto de toda la situación el tío es muy listo pero decide mantenerlo en secreto ya que los milagros han atraído a la gente a la parroquia alis que creen que desconocen la verdadera naturaleza de maría elnor desea celebrar un servicio junto al árbol y transmitirlo a las masas y en el acto final de esta historia del garde advierte que se trata de un ritual satánico cualquiera que jure su lealtad a maría elnor condenará su alma al infierno entonces el monseñor junto con fen y natalie intentan realizar un ritual en la iglesia para detener esto sin embargo cuando intenta encender una cerilla maría aparece haciendo arder una cruz de madera colgada en la pared que no sé cómo lo hace porque está a dos metros de ellos y bueno no contenta con eso tira la cruz de la pared en llamas aplastando al monseñor del garde y haciendo que visite a su creador una vez que comienza el servicio alis insta a todos a que se comprometan con maría tres veces fen y natalie llegan a la carpa para lograr evitar que la multitud se comprometa completamente afirmando que ninguno de los milagros es real y que fue otro de sus engaños ya que todos fueron el resultado de efectos placebo natalie se comunica con alis usando el lenguaje de señas instándola a detener el servicio entonces maría le habla a alis para que continúe con el ritual o de lo contrario no volver a hablar al darse cuenta de su verdadera naturaleza alis está de acuerdo en que todo es un engaño entonces el árbol estalla rápidamente en llamas lo que provoca que todos los asistentes huyan de donde emerge una muy cabreada maría ella incinera al obispo gales hasta convertirlo en cenizas antes de intentar matar a fendt alis la detiene colocándose delante y se sacrifica para salvar su vida esto a su vez hace que maría desaparezca ya que alis era su único vínculo en el mundo de los vivos golpeado por su sacrificio fen le ruega a dios que salve la vida de alis ella vuelve a la vida pero claro como lo dijo maría vuelve a ser sordomuda y todas las personas a las que alis curó pronto recaen en el epílogo la estatua de maría dentro de la parroquia donde se veía alis rezando antes durante el comienzo de la historia llora lágrimas de sangre una vez más fin de esta historia escrita y dirigida por yvan espilutopoulos que hace su debut como director basada en la novela de rhine de 1983 del autor británico james herbert producida por sam raimi y robert taper de la franquicia de posición enfermal todo está claramente destinado al cajón de visto antes gracias un producto creativo de otro tiempo tal vez pero está impulsado por actuaciones sólidas jeffrey dean morgan es excelente como periodista cansado y una narrativa que se siente como un viejo amigo que ofrece pocas sorpresas pero mucho ambiente y algunos sobresaltos ven juzgados siempre que ruega por nosotros quiere asustarte simplemente entra en el territorio de los gritos con caras de demonios que se precipitan directamente hacia la cámara mientras los ruidos fuertes surgen de alguna parte fuera de estos momentos ruega por nosotros se desarrolla con calma y a veces de manera algo incoherente espilutopoulos no tiene miedo de apoyarse en lo obvio y lo hace repetidamente las estatuas lloran sangre las caras gruñonas surgen de los espacios oscuros la bruja malvada es malvada el reportero borracho se debate entre la redención y el resurgimiento de su carrera las muñecas son horribles las viejas explican las leyendas locales los vientos místicos y los incendios estallan la banda sonora está inundada de suspiros y chillidos y la suerte de la santa lice es desventurada a ver como película de terror no está mal lo que pasa que manda huevos los sustos de salto cuando ves uno bien cuando son dos bueno pero al tercero ya lo ves bien y eso ya no mola un poquito de imaginación hubiera estado bien también tengo que decir que al ser pegui 13 no ves una pizca de sangre y no digo que las películas de terror deban tener sangre pero al ser pegui 13 pues bueno no da más de sí como una historia de terror algún susto que otro pues sí me lo tragué pero no me dio miedo que es de lo que se trata quiero que una película de terror me lo haga pasar mal y ésta no lo hizo mi valoración de ruega por nosotros es de un 6 sobre 10 sam raimi es productor de esta película y se hace difícil no pensar en cómo pudo haber extraído este material tanto para provocar como para espantarnos su arrastrame al infierno sigue siendo el estándar de oro de cómo asustar a una audiencia dentro de las restricciones del pegui 13 en cambio lo que tenemos aquí es un pequeño enfriador tibio con un elenco sobre cualificado no hay mucho sabor local en exhibición y el bajo por supuesto muestra cuando los milagros de alis no atraen a una multitud de aspirantes que esperan ser salvados nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado